La creatividad de una mente plasmada en una figura, junto con la pasión y los colores que utiliza, son la combinación perfecta para dar origen a lo que llamamos artesanía. En México, abundan las expresiones artesanales que además logran capturar la identidad de las diferentes regiones en las que se hacen. A continuación, exploraremos los sentimientos y sensaciones que acompañan este trabajo artesanal. Para mí la artesanía es enseñarle a alguien lo que se hace aquí en nuestro México, en nuestro pueblo, vamos, lo que sale del alma. La artesanía se toma como un símbolo porque tiene años esto, si lo representamos en cada figurita, en los colores o en el vestir de los monitos, en la expresión a veces hasta del charrito, en la expresión de una muñequita. En todo eso es nuestro sentir. Lo que ponemos en cada pieza es lo que somos los mexicanos. El valor que le da al mexicano no se le da valor. No se le da valor porque hay cosas que están entrando de otras partes y que nos dejan al final. No, no, no lo compran porque ya hay cosas de otros lados que no, que nada tienen que ver con lo de nosotros. Pues no todos, pero muy pocos son los que aprecian lo que hacemos y pues está en las, se ve en las ventas porque poco se vende ya esto. Los extranjeros lo aprecian mejor que nosotros mismos. Antes que nada me gusta hacerlo y empezando a hacer una piececita, ya no quiero seguir hasta que no la termino. Ese es mi sentir porque me absorbe el hacer cada pieza que empezamos. La sensación, bueno, el sentir de mí o cuando estoy trabajando es especial. Sentir el engrudo es suavidad. El cartón es como arcilla porque de esto suavecito se hace algo duro. Siento mucha tranquilidad. Se me olvida todo. Yo por mis obras siento un gran cariño. A lo mejor ya nadie tiene la intención de comprar un muñequito de cartón. ¿Por qué? Porque hay montones de monitos de otro material y que a lo mejor sí, dirá usted, no son duraderos, pero es nuestra esencia. Soy Alba Villanueva. Soy cartonera. Me gusta lo que hago. Estoy orgullosa de lo que hago y que no se pierda nuestra tradición.